Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, ha confirmado que tanto ella como sus hijas están a la espera de una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos respecto a la solicitud de su visa, la cual les permitiría visitar al expresidente Juan Orlando Hernández, el cual fue condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico. Se encuentra detenido en el país norteamericano desde su extradición en 2022. En declaraciones recientes, García, quien actualmente es precandidata presidencial en Honduras, explicó que la solicitud de visa está en proceso, pero aún no han recibido una respuesta definitiva de las autoridades estadounidenses. La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, ha revelado que ella y sus hijas están esperando una respuesta del gobierno estadounidense sobre la solicitud de visas que le permitiría viajar a Estados Unidos para ver al expresidente Juan Orlando Hernández. Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, ha estado detenido en ese país desde su extradición en el 2022. García, quien también es precandidata presidencial en Honduras, explicó que la tramitación de visas sigue en curso, pero aún no han recibido una decisión final de las autoridades norteamericanas. García expuso, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, las personas privadas de libertad tienen el derecho fundamental de recibir visitas de sus familiares, independientemente de donde se encuentren detenidas. Esto es un derecho humano que tienen todas las personas privadas de libertad, ya sea en Honduras o en otros países. Esperamos que la visa sea aprobada para que mis hijas y yo podamos visitar a Juan Orlando, añadió la ex primera dama. Esperamos que la visa sea aprobada para que mis hijas y yo podamos visitar a Juan Orlando, afirmó. Subrayó además que de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, toda persona privada de libertad tiene derecho esencial de recibir visitas de sus seres queridos, sin importar el país en el que se encuentre detenida. Esto es un derecho humano que tienen todas las personas privadas de libertad. Los fiscales habían acusado a Hernández, quien durante sus dos mandatos fue elogiado por Washington por su política contra las drogas, de conspirar con los carteles durante su mandato para transportar más de 400 toneladas de sustancias ilícitas a través de Honduras hacia suelo estadounidense y de recibir a cambio millones de dólares en sobornos que utilizó para impulsar su ascenso en la política hondureña. ¿Cuántos narcos elegantes hay todavía aquí en Honduras? Hay varios. Entonces yo creo que esos narcos elegantes son los que están más preocupados. Los presidentes de Estados Unidos tienen, y hasta el de Honduras, tienen la posibilidad de indultar por clemencia. Y acuérdense que, yo no digo que va a pasar eso, pero se puede, pues. Y como la cuestión es ideológica, recuerden que el presidente Hernández, básicamente lo que hubo fue un juicio político, más que un juicio narcotráfico, un juicio político. El presidente Hernández se lo llevaron porque se peleó con la DEA, porque la DEA quería dejar a los cachillos operando en Honduras. El presidente Hernández está allá en Estados Unidos porque les hizo el aeropuerto de Palmerola. El presidente Hernández está allá porque bajó avionetas cargadas de droga. Y el presidente Hernández está allá también porque se religió contra la voluntad de Estados Unidos. El juicio se disfrazó de narcotráfico, porque al final las pruebas nunca fueron contundentes. Por eso, pero como lo sentenciaron a los delitos, le dieron la pena mínima. Realmente que aquí la justicia hondureña está de vacaciones, no sirve la justicia y que hay que ir a otro país a que lo sentencien. Dicho juicio fue llevado a cabo este 26 de junio de 2024, declarado culpable por los tres cargos que le imputaron, el cual ella opina y está segura de que es todo una venganza en contra de Juan Orlando Hernández. La ex primera dama de Honduras y precandidata presidencial del Partido Nacional, Ana García, ante que el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández fueron víctimas de una trampa tras su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Ana García, al ser preguntada en el podcast de Punto Joven de las pruebas de TH, usadas en el juicio contra Tony y que fueron mencionadas en el juicio del exmandatario, manifestó que el análisis y la argumentación de la defensa de Joe dijo que esa marca es atribuida a una reconocida marca de ropa y accesorios Tommy Hilfiger, ya que es el modo operandis de los narcotraficantes. La precandidata del Partido de la Estrella Solitaria remarcó que su esposo no es ningún narcotraficante. La marca TH fue una construcción mediática que hizo la DEA para justificar el caso, tales como lo hizo para justificar las narcolibretas de llevar un funcionario de la DEA que vive hoy bajo el patrocinio de los Estados Unidos, puntualizó la ex primera dama. En otras declaraciones, Ana García destacó que la sentencia del expresidente la recibió con bastante sorpresa, ya que temía que el juez impusiera la máxima condena contra él como lo pedía la fiscalía. El abogado del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que apelará a la sentencia expuesta por el juez Kevin Castle, el cual Renato Estabil no cree que haya ninguna reducción de la pena, solamente queremos que haya un nuevo juicio, expresó el togado, pero considera que en un nuevo proceso sería declarado inocente, aseguró Renato Estabil. La defensa obtuvo un plazo de 14 días para comunicar a la corte su decisión de apelar. Ya fue notificada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado a 45 años de cárcel más 5 de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York por varios delitos, con lo que se libra de una cadena perpetua que solicitaba la fiscalía. Sucediendo en la corte del Distrito Sur de Nueva York, pero también al salir de esta sentencia, el abogado de Juan Orlando Hernández mencionó algunas cosas. Así es, el abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, Renato Estabil, dijo al salir de la corte del Distrito Sur de Nueva York, que continuarán para que haya un nuevo juicio para su cliente. No puede considerarlo como una victoria, pero insistió que procederán a interponer los recursos de la apelación que la ley les otorga. El abogado defensor, el joven abogado, expresó que ahora el cuerpo de la defensa apelará para que el juez Kevin Castell programe un nuevo juicio para el expresidente hondureño. Mencionó que por la edad de Hernández, 55 años, si se toma literal, la condena de 45 años prácticamente es cárcel de por vida, pero para ello utilizarán los recursos legales que les corresponden. Estabil dijo que entre todo lo fuerte de la condena de 45 años, pudo ser peor porque se hablaba de una cadena perpetua más 30 años. De Estabil, el abogado de Juan Orlando Hernández, al salir de la lectura de esta sentencia, hasta el mismo Juan Orlando Hernández, según sus palabras, esperaba mínimo una cadena perpetua, pero ya conocimos, son 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada. Con el irrespeto al derecho a la vida, actos desdeñables que se pretenden limpiar y lograr el perdón de su condena por su colaboración a la justicia norteamericana. Sin importar, estos delitos quedan impunes en Honduras, tal y como lo manifestó la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández. Ana García, ex primera dama de Honduras y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por tres delitos relacionados a narcotráfico, además a otros tópicos, al juicio contra el exmandatario, sus repercusiones y al mandato del exlíder nacionalista. En una entrevista publicada en el podcast Punto Joven de Jorge Medina, García, quien ahora también es precandidata presidencial por el Partido Nacional, dijo que su esposo fue varias veces blanco de amenazas e intentos de atentado mientras desempeñaba su cargo como presidente del país. Nosotros, en nuestra carrera política, particularmente mi esposo, siempre fue objeto de amenazas. Hubo grupos que intentaron matarlo, comenzó diciendo García. También dijo que el FBI tenía reportes de estos intentos de ataques contra el expresidente y su familia. Cabe recordar que el expresidente Hernández presentó una apelación el 10 de julio luego de ser sentenciado a 45 años de prisión. No obstante, Estados Unidos, luego de recibir la apelación, tomó la decisión de reiterar su demanda del decomiso de los 15 millones de dólares. Lo anterior argumentando que estos fondos son el resultado de sobornos que el expresidente recibió personalmente. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.